y eso son este con hilo de con la lana de oveja amigos llegamos al cañaveral 360 son las 10 de la mañana y quieren almorzar amigos nos encontramos en las telecabinas de Cuelap en el Tingo así es como uno se tarrajea para que suba las telecabinas amigos cabe recalcar que los domingos también pagan los niños ahí al niñito al bebito de un año y medio también lo van a hacer pagar importante tener en cuenta que no hay excepción de nada o sea niños o todos se paga 23.50 gente donde llegamos amigos acabamos de llegar a Cuelap en un principio la idea era venir por las telecabinas pero nos quisieron cobrar también por los bebés entonces venimos con las poderosas y ellos dos que están ahí han sido los encargados de empolvarnos llegamos medio gringos gringos somos este prietos pero llegamos gringos gringos con pelo negro con pelo negro ni creas mi pelo está marrón vamos a hacer el check-in para entrar a Cuelap todos los días son gratis pero no se entra a la fortaleza de Cuelap solamente se mira de lejitos porque está en estado de emergencia aquí se hace el check-in aquí nos anotamos fecha será fecha será fecha será fecha 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 ¡Gracias! Gente, aquí empieza la caminata Con rumbo Con rumbo hacia Cuelap, la fortaleza de Cuelap Y la parte de arriba hay caballos Para la gente que no quiere caminar Hay caballos que también nos alquilan La verdad no sé cuánto es el precio Pero ahí está Y subiendo Tenemos una casita con Techo de paja Que te sirve para descansar En la subida El encargado del grupo Hasta que viene sudando la gota gorda Se quería alquilar un caballo Pero le hicimos animar para que camine Que hemos venido a caminar ya bastante Hemos venido montado ya En el pasajero último ¿Qué tal la caminata? ¡Súper, súper! ¡Ay, ay, ay! La idea es que si te sientes en el camino Te vas a tener presa No vas a ofender Ajá Las malas lenguas Si te sientes en el camino Lo juntas Todas las presas Él es el que empezó la caminata adelante Que vamos Llegamos rápido Que yo sí camino ¿Cómo termina? La gente ya está para arriba La parte de allá Servicios higiénicos Con su respectivo Toma corriente Para que la gente pueda cargar sus teléfonos Y pues por acá es la caminata Este es el camino Alternativo que han hecho Después de que se vino abajo Coelab La parte de arriba Es donde se ha caído Acá tenemos esta casita Con A base de piedra y barro Techo de paja ¿Cómo llegaron? Descansados Descansados Dijeron que sea frío Ya me muerde calor Hace frío Lleva tu chompa Y llegan sudando Ahí están las paredes Y esa parte de allá Es donde se ha caído Y es por ese motivo Que se encuentra En estado de emergencia Y todo está así cerrado Todo está cerrado Con esa base de madera Todo para allá Y pues no se puede pasar Hasta aquí se puede llegar Solamente para las fotos A mirar desde aquí Y nada Regresamos para abajo otra vez El que está allá abajo Es el que encabezó la caminata Y bueno Ya se quedó allá Ya no podía Ahí viene Ahí viene Aquí donde llegamos A la fortaleza de Cuelab La parte de afuera Encontramos Aquí la ceñito Que vende Plátano con queso Miel con Miel con Con quesillo Y también tenemos aquí El plato de Cancha con cecina También tenemos La gaseosita Tenemos también Lo que son llaveros También hay artesanía Aquí amigos ¿Cómo se llama este señor? Yo me llamo Lito Lito Sí Amigos Vienen Preguntan por la señora Lido Y pueden pedir Su platanito Con queso Platanito con queso Tortilla de trigo Con miel Con queso Si quieren Aquí a la entradita Hay una casa circular Hecha de piedra Con techo de paja Y acá adentro Pasa algo curioso Hay un Una especie de Boyita de barro El agua está hirviendo Pero Aquí abajo No hay candela No hay candela No hay nada Pero Está que hierve Y aquí al otro ladito Hay un pozo Pozo de los deseos Hay unos Unos huesos Y unas monedas La gente tira Las monedas Y pide su deseo Está la gente Del grupo ¿Quiénes somos? Viajeros 360 Chachapollas Perú Chachapollas 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 Chachapollas